Hola Una cosa extendida, este es un experimento performático Otra manera de leer, si una persona a veces es un poco tímida Es raro hablar al aire Pero para una persona tímida es bueno hablar a través de otra persona La cosa extendida ahora está poseída por Cristóbal Que diseñó la cosa extendida Y consiste, no es cierto, en dos órganos Varios órganos La cosa extendida habla por dos partes Miremos a la cámara, sí La cosa extendida habla por dos partes Hola, yo soy el culo, hablo por el culo Y la boca Lo que busca la cosa extendida es hablar A partir de algo que es difícil de ver Que es un cuerpo por dentro Un colon no es agradable Y hablar desde un lugar que no se ve tanto Ya, o que muchas veces pasamos por alto Que es el río Mapocho en Santiago Esto, esto que estoy viendo, mostrando acá Es una reconstrucción digital De una parte del río Mapocho Que queda en la comuna de Vitacura Vitacura es eso que queda allá Allá atrás, donde están esos árboles ¿Lo ven? Esos árboles son Vitacura Pero esto va a ser una forma de leer algunas cosas Y compartir Algunos textos Y ensayos Y vamos a partir Hay una cosa muy curiosa acá Porque Estoy en muchas partes al mismo tiempo Yo controlo esto con Mis brazos Con mi cuerpo Pero vamos a partir Con un texto de Nona Fernández Y el movimiento que van a ver No es el movimiento que es en realidad Es el movimiento de yo Tomando un libro Vamos a partir entonces Con este texto de Nona Fernández Silanes Que se llama Mapocho De la novela Mapocho Y vamos a partir Para no Invitarles también a leer ese libro después Por la introducción a ese libro A la relectura de ese libro Esta introducción se llama Un nombre muy elocuente Hechizo de mierda Un espejo que absorbe un cuerpo Que absorbe una ciudad Watermark de Josef Brodsky El agua Es la cara del tiempo Asomados a la orilla de un lago Afirmados de la baranda de un barco O del puente que cruza algún río Miramos hacia abajo Y el agua Con sus pliegues, arrugas y remolinos Nos devuelve un hermoso Un reflejo borroso La sombra El revés Y el izquierdo De un pedazo de tiempo Nuestro tiempo Hace 18 años Encerrado en un piso De Barcelona Que hizo las veces De puente De baranda De mirador Me asomí a la distancia A mirar las aguas del Mapocho Eran sucias Marulientes Y llevaban el peso De una fotografía Que había visto hace muy poco Y que daba vueltas en mi cabeza En ella Tres cadáveres Se encontraban tirados A la orilla del río El escenario Era un sector céntrico Muy familiar Lo que volvía la foto Aún más inquietante Como si esos tres cuerpos Hubiesen estado En el patio De mi propia casa Cuerpos que habían sido Cribillados Y que ahora se encontraban ahí En el corazón De Santiago de Chile A plena luz del día Junto a un par De neumáticos viejos Y a la basura Que se acumulaba Y se sigue acumulando La huella De un tiempo oscuro Que se reflejaba En las aguas sucias Y me invitaba a escribir La fotografía Era de septiembre De 1973 Estamos hechos Estamos hechos de agua El 60% De nuestro cuerpo Es puro líquido Quizá por eso Cuando miramos Un paisaje acuático Reconocemos el elemento básico De nuestra composición En plena libertad Y un sentimiento indescriptible Se activa en nosotros Nos vemos azotando Las rocas en la playa Orabando los diques De contención Circulando tranquilos Por el cauce De un río O de un arroyo Titilando al sol En la calma De una laguna Y es que Como respuesta y regalo A esa mirada que damos El agua siempre nos devuelve Su mejor autorretrato Pero qué autorretrato Nos devuelve el Mapocho Quise seguir la hebra De esos tres momentos Y me encontré Con muchos otros Cuerpos que se fueron Por el río Desde la fundación De Santiago en adelante Ahí donde la historia Tenía un registro Siempre hubo un muerto Abandonado En las aguas del Mapocho Esos cuerpos que vi Retratados Eran reflejo de otros Que a la vez Lo eran de otros anteriores Que a la vez Lo eran de otros Aún más anteriores En un círculo de agua Tiempo y muerte Que parecía No tener fin Descubrí un río Que por vocación Mostraba desde el origen Un retrato doloroso Lo peor de nosotros mismos Y lo peor De un tiempo sin tiempo Que circula enmarañado Reciclándose en sí mismo Como lo hace el agua En su camino vital Escurriéndose De la cordillera al mar Solidificándose como nieve Derritiéndose Y fluyendo en el río Que se evapora Que se vuelve nube Lluvia, nieve Y otra vez río Y otra vez mar Esos muertos estaban ahí Entrampados en el Mapocho Desde hace siglos Por obra de un hechizo antiguo El hechizo de la historia Nuestra historia Creo que los recuerdos Nos dan lucidez Ese montón de reflejos Que guardamos en el hipotálamo Nos sugieren Tienen una remota idea De lo que somos Yo, como la cosa extendida No carezco de hipotálamo Nos miramos en ellos Como quien se mira En el espejo del agua Y la cara del tiempo Y la nuestra Se asoman Como una respuesta A esa pregunta Que nos ronda Desde el inicio ¿Quién mierda somos? Raro que lo pregunte Un color, ¿no? Si nos miramos En la memoria del Mapocho Veremos basura y mugre Cuerpo sin vida Pedazos de un relato cíclico Que parece decirnos Que todo es como siempre Y que vagamos condenados De un siempre a otro siempre Creo que escribí ese libro Intentando romper ese hechizo Recogiendo toda la mugre Que encontré en el río Atendiéndola como se atiende A un llamado auxilio Y es que el Mapocho Y es que el Mapocho está ahí Siempre lo ha estado Fluyendo en el patio De nuestra casa Morocho, mugriento Y hediondo Intentando recordar Algo nuestro Que no sabemos O no queremos saber Sobre ese algo Quise escribir Anoche repasaba Este texto Y se cruzó En la pantalla Del computador La noticia De un comunero mapuche Asesinado en el sur de Chile Por carabineros Que ocultan evidencia Que ocultaron pruebas Que ocultaron información Mentieron una y otra vez En un ejercicio Conocido y agotador En un video filtrado Del registro De uno de esos carabineros Que por ley Deben grabar Todos sus operativos Puede ver imágenes Del joven cuerpo baleado Manipulado y trasladado En la maleta De un auto policial Y como en un déjà vu Se me asomaron a la cabeza Las fotografías del 73 Y todos los cadáveres Que hemos ido a lanzar al río Como quien lanza Un desperdicio Al tacho de la basura Hace 18 años Escribí gran parte De este libro En un piso de Barcelona Ahora estoy otra vez aquí Sentada Igual que entonces Frente al teclado Mirando por la ventana Un paisaje Que podría ser el mismo Pensando en Chile A la distancia Bocando muertos Y mentiras antiguas Y nuevas Tratando de desentrañar Una vez más El secreto Para romper el hechizo Y me pregunto Si de verdad Han pasado 18 años O si nunca me moví de aquí Todo parece igual El tiempo avanza hacia atrás Es una maraña de reflejos Y afluentes torrentosos Que nos empuja Nos retrata Y nos entrampa Quizá este lugar Y todos los que he habitado Desde siempre Son solo un espejismo Del Mapocho Probablemente Nunca he salido de ahí Leo los textos Que escribí hace tanto Para esta primera novela Y Así como la Rusia Se mira a sí misma Desde un puente del río Así miro la distancia A esa joven Que se lanzó A esta acuática aventura Le debo tanto Y a la vez Tanto nos distancia La observo paseando Por estas calles Ajenas y familiares Con un embarazo De varios meses Acuesta Intentando encajar Las imágenes Que le rondan Para sentarse a escribir En un piso Tan parecido a este Tardes enteras La veo allá abajo En un café de la plaza Con una libreta Llena de recortes Y anotaciones Ella no sabe Que estoy aquí Ignora mi fantasmal presencia Espiándola desde el futuro Esta Deadman De Jim Yarmusch Con ese muerto Perdido en algún rincón Del oeste americano Guiado por un piel roja Que dice llamarse William Blake Esta Underground De Mirkos Turica Con toda esa gente gritona Hablando Habitando un país festivo Y colorinche Que se desarma Y termina partido Por la mitad Esta María Luisa Dombal Y esta Mortajada Que vivencia Desde la tabú De la lucidez de la muerte Esta Justo Abel Rosales Y sus crónicas Santiaguinas Y por supuesto Sonia Montesino Y esa cartografía Al alma chilena Que es su madre Y guachos Supongo que está Rulfo Supongo que está Le Mebel Supongo que está Droguete Y los 60 muertos En la escalera No estaba Gonzalo Millán Con la ciudad Aún no lo había leído Tampoco Guadalupe Santa Cruz Con su ojo líquido Aún no lo había escrito Pero podrían haber estado De lo que sí estoy segura Es que en el cuerpo Y la mente de esa mujer Que espío desde mi ventana Ya se encuentra Esa incomodidad Ese malestar Que aún conservo Y que es el combustible Que ayuda a encender La escritura Repasamos el libro Para esta edición definitiva Respetando a esa joven Solo puliendo detalles De estilo Sin tanguir su escrito Su espíritu Ni su desbocada lógica Quisimos hacerlo así Porque esa mujer Que escribió esta novela No lo sabía Pero si hay un texto Que es el origen de todo Mi propio ombligo El río en el que puedo Observarme Y encontrar lo peor Y lo mejor de mí Un reflejo de mi rostro Y de mi tiempo Respetamos por sobre todo Esa rabia antigua Que se lee Y que espero nunca se pierda Que mute Que se recicle como el agua Se renueve Pero nunca se pierda Que mute Se recicle como el agua Pero nunca se pierda Hoy la leo a la distancia Y la vuelvo a lanzar al río Con la esperanza De que viaje al futuro Quizás entonces Alguien la rescate Y sirva para hacer Una fotografía Un libro Un poema Una pancarta Un discurso Un desmadre colosal Que por fin echa abajo Todos los diques de contención Intuyo que en esa rabia Está la clave Para que un día No nos despertemos Sintiendo Que nos han vivido Que nos han tramado La historia Dejo mi rabia Flotando en las sucias Aguas del Mapocho Como una ofrenda El antídoto Que nos ayuda a romper De una vez y para siempre El hechizo de mierda Me van a perdonar Pero cuando pasan Cosas con estas performances Como que Alguien le dicen Que uno está ocupado Y te llaman por teléfono Naturalmente no lo pueden ver Porque eso sucede En el mundo real Y no aquí En el Mapocho En el Mapocho virtual Hay cosas que Suceden en este mundo Que no tienen que ver Con las leyes de la realidad Porque este es un ambiente virtual Es un paisaje Y porque También es un experimento Y hay cosas que todavía No sabemos hacer muy bien Estamos muy contentos Por ejemplo En la cosa extendida De que ahora podemos Hablar en vivo Poco a poco Nos vamos volviendo Un poco más corpóreos Onda Voldemort Estoy contento De que Yo Como culo Que te mira y habla Tengo una tela Me da un poco de lástima Que la tela Está un poco rota Estoy contento De aprender A moverme nuevamente Y poder tener Una conversación Circular En la cual Está involucrada O se tratan De encontrar Como pueden ver ahora La boca Y el culo Que por fin Se encuentran Como pueden ver aquí Ahora les voy a leer Otras cosas Mientras me acerco Un poco más Ahí está mejor ¿No? Sí Les voy a leer Otras cosas Que tienen que ver Con esto Y voy a partir Por contarles Y leerles Un viejo spam Un spam Que creo que Tiene que ver Con ese hechizo De mierda Y que tiene que ver Con puentes Es un spam Que me llegó A Cristóbal Le llegó A Cristóbal Que está acá En la cosa extendida Le llegó El 19 de marzo Del año 2015 Y que en algún Minuto Percibí Que era importante Para la cosa extendida Era un spam Que tenía que ver Con no poder Reconocer algo Y claramente Tenía que ver Con el hechizo De mierda Al cual refiere Nona 19 de marzo Del 2015 721 OPM Me llegó esto No anden Por el puente De la dehesa Ni hoy Ni mañana Los pacos Mataron a un cabro Inocente Así que la podola Está dejándola Embarrada Y mañana Funerales Así que por lo menos Por un par de días No anden por ahí De hecho El preescolar Del Tabancura Cordillera Y Winganal Que queda ahí Al frente del líder No tienen clases Porque no se sabe Qué puede pasar Vale Ay Dios mío No se sabe Qué puede pasar Me contaron Que están poniendo Miguelitos ahí también Para robar autos Y asaltar Aquí El relato Para que tengan Mucho cuidado Hoy mejor No andar Por la costanera Norte Con Puente Nuevo En la noche Ya que es el funeral Del tipo Que mataron En la población La ermita Esto le pasó A una mamá Del colegio Otro discurso más Hola Quería pedirles Que tengan Mucho cuidado Ayer a las 23.30pm De la noche Iba con una amiga De vuelta De vuelta a una comida Y a la salida De la costanera De cita para subir Están muy violentos Y no entrego Y no entrego a nada Ni nadie Fue un susto horrible Ojalá que nadie más Pase por eso Es verdad Hoy día Yo ya supe De dos casos De mamás del colegio Que anoche Pasaron por ahí Y les atacaron Los autos Con piedras Y extintores ¿A dónde? Pregunta Andrés Al final del Winganal Contestan ¡Chuu! Ya vi la nube 20 de marzo Del mismo año 2015 Hoy alrededor De las 14 horas Empieza a salir La población De la ermita Hacia el cementerio Metropolitano El funeral del joven Que mataron En la redada Antinarcos Bajarán por Costanera Norte Ojo en esos Horarios y rutas Puta Los incendios No son naturales Y aunque haya Mucho calor No se dan Solo O sea Hay muchos Sacohuea En el país Haciendo estupideces Que rabia Esa gente Este whatsapp Fue Y ahora va a hablar La voz La boca La boca Que tiene algo De perrape Este whatsapp Era una noticia Falsa Ninguna de estas Cosas nunca pasaron Nunca se incendió La dehesa Nunca pedrearon Autos Nunca hubo nadie Que le pescaran Con extintores Pero lo más notable De ese texto Es que nunca Nadie dice Se refiere A las personas Que hacían esto Como seres humanos Enajenados Gente Esta gente Cosas Por el estilo Tal vez porque en Chile Parte del hechizo de mierda Es que no sabemos Lidiar con lo que O sea Tenemos una facilidad Muy grande Por ocultar Y no hemos podido Definir Simbólicamente Tal vez por todos Los errores Que hemos pasado Cuáles son las imágenes Del horror Cuál es un imaginario Simbólico Del horror Que nos permite Trabajar con él Supongo que lo que Veían estas personas Tal vez era algo Como esto Pienso que la cosa Estendida Fue algo que nació De algún momento Cuando chico Cuando tenía sueños Soñaba que En las profundidades Del metro Vivía gente Desollada Y que si bien Estaba desollada Seguía viva Voy a hacer un ajuste De mi corporalidad Que se anduvo Enredando un poquito Ah Ya Mucho mejor Mejor ¿no? Sí Mucho mejor ¿Qué tal los pulmones? ¿Los puedes mover? Bien ¿Qué es lo que hay Detrás de la muralla? Esta muralla De sol En la oscuridad Ah Ahí hay un pequeño Cristóbal Saludo a Cristóbal No me puedo mover Porque no tengo Conectados los pies ¿Y esos pulmones? Bueno Son parte De la copresencia ¿No? Estoy acá Hola Pero también estoy allá Algo así Como que esto Es Mi Whatsapp Es otro Es mi plataforma Es la plataforma Educacional En la cual hago clases Y los distintos Chats Y grupos de amigos Donde tienen Distintos Personalidades Y temas Que tienen que ver Con la copresencia De hecho estoy Con dos teclados Lo cual es un poco Difícil Pero volvamos contigo Cositas tendidas Es lindo saber Aprender a manejarse Distinto Y dislocar Con un ratito Donde quedan los brazos Y que el brazo Mueva La trompa Y que el otro brazo Y la pierna Mueva El filter Voy a pasar A leerles ahora Otro texto Pequeño Que tiene que ver Intuyo Complicariedad laboral Esto es algo Esto es algo Que nos pasa Mucho como artistas Pero me encantaría Saber Si es que pasa En otros países Esto que pasa Mucho como artistas Tiene que ver Con el problema De la Concursabilidad Y este texto Pequeño Se llama El no poder Y la concursabilidad Y dice así Con los concursables Son muchas cosas Una oportunidad Para hacer algo Un reconocimiento Y también Como es evidente En la post-pandemia Una elocuente Forma De flojera De expresión De flojera Institucional Avisamos A la comunidad Artística Precarizada Que ya que no tenemos Idea Pero si hay algo De dinero El día 18 Del presente mes Vamos a repartir Sacos Sacos de dinero A quienes tengan Las bien mejores ideas De que hacer Con ese dinero De acuerdo El criterio De un jurado De artistas Igualmente precarizados Pero que Luego de tantos años Tampoco tienen Tantas ideas ¿Por qué no pueden Buscar artistas Y articular Muestras desde La proposición De proyectos Valga la redundancia Propositivo Es triste Que el principal Modo de participación Cultural del Estado Y muchas fundaciones Sea repartir plata A cambio de ideas Es decir Repartir algo Que cuesta A cambio de algo Que vale Es poco creativo Y de hecho Contraproducente Desarrollar un proyecto De largo horizonte Como por definición Debe ser cualquier Quehacer cultural Es algo tortuoso Cuando funcionalmente Hablando El horizonte De este Leviatancito Buenio Es de uno O dos años Plazo Vas recién Vas recién partiendo Tu camino A casa En bicicleta Cuando te toco La luz roja Repetido Una y otra vez Durante años El trabajo Se convierte Inesperadamente En un martirio De dólar Dolor testimonial Cuya principal virtud Es dar testimonio Del dolor Esta cultura De la concursabilidad Prima de la subsidiariedad Está sin embargo Enraizada En muchos ámbitos Del quehacer No solo artístico Sino que cultural En general Me pregunto Si será herencia Del peonaje De esa mutación Feudal Capitalista Que nos caracteriza Como región Porque los ejemplos Están a la vista Colegas que te cuentan Que tienen acceso A una persona Que a su vez Tiene acceso A un montón de plata Con lo que se pueden Hacer un montón de cosas Y que bueno Te comenta Si tienes una idea Si tienes una idea Dínala Mira que yo tengo Las llaves O la concesión Para llegar a esta persona Que puedes financiar Como si las ideas Solo existiesen Solo pudiesen expresarse A punta de plata O también Y esto es recurrente Direcciones de investigación Y creación Que solicitan Se les envíe información Sobre sus investigaciones Y creaciones Lo cual en jerga planallana Se traduce en rellenar Documentos kafkianos Para hacer llegar a gerencia Un informe sobre lo mucho Que se investiga Y así justificar A posteriori Una gestión Por lo general No realizada Un círculo vicioso Digno de Daniel Gil Generalmente Este tipo de solicitudes Tan propias del feudalismo Vienen edulcoradas Con frases Que denotan Algún tipo De solidaridad gremial Sé que es insufrible Y que tienes cosas Más importantes Que hacer Como investigar Pero me lo piden De un día para otro ¿Lo puedes creer? ¿Y qué tal Si antes de preocuparse De informes En fondos Nos preocupásemos De las ideas ¿Qué pasaría Si nos preparásemos Para eventualidades En vez de disponernos Perpetuamente A la improvisación Permanente Tantas cosas Cambiarían Haríamos Investigaciones En vez de trámites Arte En vez de rendiciones Tendríamos Conversaciones En vez de cadenas De correos Y quizás Con suerte Llegaríamos A la conclusión De que Para expresar Nuestras ideas Sería bueno Tener lugares Donde desarrollarlas Carpinterías Laboratorios De fabricación Talies públicos Etcétera Soñar no puede estar nada Pero es la misma cultura De la subsidiariedad Y su institucionalidad Es que va a encargar De decirte De decirlo Que no se puede Y lo hará Probablemente Porque la carencia De ideas Le impide imaginar Otra cosa Y que la tendencia Es suyo No es nuestro Cierto Cosas tendidas ¿Estás de acuerdo? Sí, culo Estoy de acuerdo Ahora vamos a leer Resitas ciegas Resitas ciegas Tienen que ver Con el Zoom Seguramente A ustedes no les gusta Mucho el Zoom A mí tampoco Me entiendo La horizontalidad La falta de intimidad Creo que voy a hacer Todo mi Zoom A partir de la cosa Extendida Recitas ciegas El otro día Estaba en una reunión Muy importante Que no puedo recordar Una persona Sonrió con complicidad Inaudible Me sonreí yo también Como quien quiere Participar de un chiste Sin entender De qué se trata Era un meme Que no vi Una persona Haciendo muecas Tras la webcam Le escribo a Marcela Que tiene la cámara Apagada ¿Estás ahí? ¿De qué se ríe Claudio? Le pregunto Mientras sigo Sonriendo amablemente Para quien sea Que esté mirando Marcela me recomienda No mandar mensajes privados Ojo Los revisan después Me dice Mejor escriben Los cabuinas Por Whatsapp Cabuinas Como decimos De los chistes ¿De qué se trataba La reunión? Era importante Sin embargo No recuerdo el tema Supongo que Era de esas reuniones Que al igual Que las celebridades Son importantes Por ser importantes Se recuerdo Algunos de los mensajes Que intercambiamos Por Whatsapp Esa mañana Donde como adolescentes Pasándose papelitos En clases La situación pública Que compartíamos Era infinitamente Menos importante Que el asiento De situaciones privadas Que engendraba Los memes Los chismes Las críticas Y los chistes Enviados Mientras aprentábamos Trabajar Y así se producen Las sombrisitas Amables Y otras complicidades Cielas Tan típicas De estas reuniones Donde en realidad No te reuniste Con nadie Vamos a consultar La infraestructura Que nos dice Cuanto nos queda Nos quedan algunos minutos Para cerrar Por el día de hoy Con algunas reflexiones Que les voy a comentar Que son reflexiones cortas ¿Se han fijado por ejemplo Que las redes sociales Hacen que los adultos Se comporten como adolescentes Y los adolescentes Como adultos neuróticos? Hasta la edad Está mezclada Ahora voy a buscar Control No recuerdo bien Quien decía esto La sociedad red Es la sociedad del control Creo que Manuel Castells Sí, Castells No recuerdo muy bien Tampoco En qué consistía Su uso del término Pero si mal no recuerdo Algo tenía que ver Con que en un espacio De flujo globalizado Los protocolos La imposibilidad De que esta boca Se encuentre con este culo Tienden a tener Una suprema importancia Como herramienta de poder Y bueno La pandemia Ha exacerbado Este culto Al protocolo Y al control A niveles nunca antes vistos Hay que pedir permiso Para ir a la playa Para ir al supermercado Tienes dos horas Para darle comida A tu abuela Es necesario usar máscaras Con estándares precisos En el 95 Reunirse socialmente A través de aplicaciones Hacer clases Utilizando dos o tres plataformas Que no alcanzan A ser una sala Y otras no más De etiqueta post pandémica La nueva moral social Dicta que debemos También seguir ciertos procedimientos Fundamentales Contar cuánta gente Hay en un local Aparentemente vacío Antes de entrar No hay ser Que haya gente Pedir comida A través de una app Ingresar a la sucursal virtual Y esperar en línea Incribirse en el Zoom De la bola de teatro Estar atento al whatsapp Donde bien los Responder Responderle al bot Mientras esperas Que no te estés haciendo Perver el tiempo Pero en realidad Temes que así será Quieres hacerte exámenes Para el doctor He venido a un crítico de arte Intérprete de imágenes Para finalmente entender Que si bien esta imagen Produjo muchas otras imágenes Todas muy costosas Estas imágenes No fueron capaces De producir un diagnóstico Mira que raro Esto nunca lo había visto Salud pública o privada Estas imágenes Sin embargo Si fueron capaces De moverte De un lado a otro Llevarte al banco Para sacarte un ahorrito Hacerte mandarte A ti mismo un mail Para recordar La clave del web Al banco Que luego tuviste Que volver a hacer Porque confundiste Una moto Con una bicicleta En el CAPSHA No eres raro Más Y en consecuencia Te bloquearon Todas las tarjetas Y todo esto Mientras hacías cola Para entrar a la farmacia Y comprar vitamina C Con los excedentes De la ISAPRE Esperando ansioso Un momento En que el guardia de seguridad Del establecimiento Te encañó en un termómetro Y te sacó claramente Con alcohol gel En algunos locales Incluso te preguntan Si tienes síntomas Ave María Pulísima No, no teníamos fiebre En fin La pandemia Ha exacerbado Este proceso De la sociedad De construir Hasta el extremo De lo absurdo Por supuesto Que entiendo La medida de seguridad Pero el mundo entero Se convirtió Pronto en un aeropuerto Post 11 de septiembre Del 2001 Los guardias En sacerdotes Y nosotros En musulmanes Agnósticos A cara tapada Me hace recordar No sin nostalgia Aquellos tiempos En que internet Era opcional ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan De cuando las cosas También podían hacerse En internet? Una pensada Que era muy conveniente No tener que perder El tiempo hablando Con un ser humano Y hoy Imperceptiblemente O tan paulatinamente Que sucedió de pronto Parece imposible Hablar con un ser humano Los números telefónicos Están escondidos Al fondo De la página web Cuando marcas Generalmente Te contesta El gobierno de Chile Y Intel En nuestro caso Y si es que te contestan Una grabación Te recomienda Hacer el trámite Por la web E incluso Si vas a un restaurante Físico De esos que le abrieron Para abrir la carta Tienes que hacerlo A través de un app de celular Que mire la carta Por ti Hacia un código QR De hecho Mejor pedir online Y ir a reclutar Comportándose Como una especie De proveedor minorista En todo caso Mantén el celular Actualizado Por posibles ataques informáticos No es mejor La interfaz humana Que esta mierda En donde al igual que los museos En 360 Que te muestran el piso Y el techo Algo que francamente Me importa un huevo Estamos llenos de posiciones Irrelevantes Que nos impiden Atender En su sustancial Desafío 2021 Sería entonces Tal vez Dejar de perder el tiempo En tonteras Y eso por hoy Muchas gracias Mañana vamos a Hacer otras Otras lecturas Y vamos a incorporar A más personas A la cosa extendida Me despido Esto es lo que me he Transformado Después de un rato Se me pegaron las manos Como pueden ver Pero sigo pudiendo saludar ¿Por qué la gente Cuando se mete a estas cosas Lo primero que hace Es saludar? No preocuparte De que se te volvió El hombro Que lo tienes en otro lugar Bastante extraño Bueno Adiós